No puede ser ¿Cuatro meses después? No me la creo en serio y ya Que poca madre cabrón Es muy difícil No mames, todo se pasó en cuatro meses y ya no tuvo nada de lo que pasó ahí Terminemos con esto, no tenemos mucho tiempo Kate ¿Deberíamos traerlo? Sí, claro ¿Por qué no? ¡Muy bien! ¡Vamos! Jack ¿Cuál es tu problema con Jack? Además de pasar la mitad de mi vida escondiéndome de la TGO, ninguno ¿Ves? Te lo dije, no eras tú, es ella Ah, super curador, ¿no? Un panes, cabrón Un bouncer A ver A ver, a ver ¿Ves tu cabeza otra vez? Bel, estoy bien Ah, civiles Él no te hará caso Dejemos que él lo decida Ey, es ella Ya verás No pueden pasar con armas de la TGO, entréguenlas ¿Sabes quién era mi padre, verdad? ¿Quién era mi madre? Y sin embargo, tu armadura es de la TGO ¡Qué sorpresa! Mira, no te daremos nada Solo Haz lo que te digan Ah, de acuerdo Pueden recogerlas cuando salgan ¡Dejen que pasen! Ok No sé cuánto vaya a durar este capítulo Está junto a la granja de vapor Procura no causar problemas Eso depende de él Con razón se quedó con la quemadura de su brazo derecho de Jadie, ¿no? Por el martillo Esa fue la quemadura Pues sí hemos convencido a muchos forasteros de unirse a la TGO y luchar Pero... Tengo la sensación de que este hueso será más difícil de roer Bien, continuamos Yo que creía que el capítulo ya no iba a acabar, pero ya Empezamos con otro capítulo más Se ve bien sexy con ese traje, Stamp Kate Me gusta ese traje A ver, avanzamos un poquito más Trotando, trotando Mmm, componente Perfecto 100% ¿Qué dice? Limpio Fruta y vegetales Oh, qué chido Mmm... Un artefacto ¿Qué es esto? Flauta de gusano perforador tallada a mano Aquí Kate, esta flauta puede parecer modesta Pero cualquier cosa hecha con hueso de gusano perforador se negocia muy bien Incluso tiene cierta demanda en los asentamientos de la TGO Según escuché, el gusano perforador era una deidad de los locos No me convence de todo que esto sea un pedazo de divinidad, pero pinta muy bien Grown, qué? Really? Oh, qué es esto? Fresco, hoy Rock, salmón ¿Y Airon Hawke? Mmm... Pescado fresco Y estoy muy feliz de estar aquí Mmm... Qué bonitos detalles le pusieron a esta campaña Hasta ahora lo que me está gustando es esta campaña Ya está empezando lo bueno Vaya, si es la CGO, bienvenidos, ahora váyanse al infierno Puta Vamos boys, no soporto mirarme ¿Dónde pescarán estos güeyes? Mmm... Qué chidos detalles Bien, hasta ahora no hemos encontrado ni un documento, aparte del artefacto Es que últimamente se ha habido muchos documentos aquí cerca, eh Eh... Ok, vamos a ver si hay algo acá Por algo ponen las escaleras aquí, no? A ver... No, no puedo abrir Me gusta el lugar, cómo lo ambientaron aquí, eh Qué chingón El problema es que no queda nada ahí afuera Todo en 30 kilómetros a la redonda Ya están... Quedan muchos... Chelas Ok, Inbar ¿Hablaron de Paddock? Audaces La fortuna favorece a los audaces ¿Puedo entrar ahí? No No... Me manda directamente allá Pero no está de más explorar tantito, la verdad Hay que disfrutar un poquito lo que es la campaña también, ¿no? Aquí directamente al grano Hay que pasar por... Un momento explorando esto Me gusta, eh Qué bonito Posiblemente también encontramos un componente para Jack Ya encontramos uno en esta, pero puede que haya más aquí Sí... Adivina qué encontramos Más malas noticias, poco Los malditos ácaros de nieve se comieron las ligas de polio Así que el agujero está remendado, pero... Digamos que no voy a dormir Dime que estás aquí para que alquiler... A ver... Si esto es todo el estimulante que les queda, entonces las cosas están peor de lo que pensaba Pensé que era el estimulante para Jack En hospitales Vaya ¿Por qué se quedó hasta allá? Un silverback Vaya, vayas cosas que... Mucho por explorar, ya vea porque si se tardan mucho las campañas que dicen que... Mira, otro componente, vea, a lo que me refiero Que lleva 20 horas de campaña, vea Es que sigue estar... Explorando Viendo los... Distintos paisajes que trae cada escena de la campaña Obviamente ver los artefactos Eh... Documentos Los... Cocktags Estas alturas yo creo que ya me había pasado bastantes, eh Porque hay unas que si... Pasé por alto y... Por acelerar un poco esta... Bueno, una parte de mi aún disfruta al verlo de estarlo bien Muy bien, no te distraigo más Como decía, igual también para explorar lo que son los este... Componentes, que ahorita ya encontramos dos en esta aldea hasta el momento Más destrozos de Ibis Más destrozos de Ibis Bueno, creo que aquí ya no hay más que explorar Así que acelerar un poquito y uno sale... A ver al jefe ¿Qué pedo? Debe ser más crítico ¿Por qué crees que Mausco y Nila fueron al torcedor a la persona? Porque son cobardes No lo harás, no con este montón de jueces Ah, ya me conformaría con el peor partido ¿Y por qué no estamos juntos? Dije con el peor, no con el apocalipsis encarnado Mamador ¿Qué es esto? Perdieron a muchos Ni siquiera así se irán Deben odiar a la CGO, incluso más que yo Mmm Vaya cosas interesantes que nos encontramos, eh A ver... Del se quedó hasta allá No sé qué pedo se siente hasta allá ¿Qué es esto? Robar tecnología de la CGO es una cosa ¿Pero tomar risas de un halcón? Hace buen tiempo, eh Ok, aquí está cerrado Un halcón, eh Seguimos Está bonito la aldea, eh Manzanas Ropa Granja de vapor Por favor Muy bien, adelante Mmm Uy, qué chulada esa vez está aquí ¿Y tu amigo? Bien, ¿dónde paso? No tiene municiones Bien, aquí ahora se abre, ok Ah, ya está Granja de vapor en la parte baja de la colina, es fácil Tengo curiosidad por saber quién es el que estaba tirado en el suelo en la escena cuando nos mostraron la E3 No me acuerdo en qué año, si fue la de 18 Deja de quejarte y arregla la maldita cosa Pero hay oye a alguien muerto, un cadáver No sabemos quién podría ser Estoy bien, estoy bien Que nadie se acerque, el vapor les va a quemar la piel Estas cosas y las descargas eléctricas no combinan ¿Y cómo voy a arreglarlo? ¿Puedo pasar? No sé que me vaya a hacer daño Mmm, el componente está acá El tercero de este... De esta parte de la campaña ¿Qué es esto? ¿Un radio? Escáner de la CGO Seguro que han estado escuchando nuestras transmisiones Vaya, la radio De... Cuando se habla en el... Ahí güey, ahí güey, ahí güey, ahí güey, ahí güey ¿Y ahora? Puta, ¿y ahora cómo...? Sí, pero tú... Granja de vapor... Ok, entonces este... Oh, ¿cómo? Oh, ya... A ver... Aquí me afectará... Corre, 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 corre... ¡Eh, fascistas, por aquí! Ja, ja... Sí, idiota Mmm... Una láncer de... Madera... A ver... Coleccionar el encontrado, láncer de madera de juguete, una réplica de madera de láncer, es bastante realista Te ve chistosita Parece un skin de los de Gears of War 4 Pino de... O de... Madera de esas, no me acuerdo que otros nos van metiendo De roble y ese pedo Reñe su mamá Uy... Qué carácter Un otro componente más El cuarto de esta aldea Y... Un documento Vaya, bastantes documentos por recolectar en esto, eh El mayor aullido y las hormigas de combate Cuando los muros se derrumbaron, se quedó de pie Aquel fuerte mayor hecho de piedra, metal y madera Con su puño desafiante se enfrentó a la horda Se mantuvo firme, sin pensar en recompensas Solo pensaba en una cosa mientras se levantaba la capucha Todos los héroes tienen días malos Y todos los villanos tienen días buenos Pero la diferencia entre ellos es que el uno hace lo que puede Y el otro, con amabilidad, hace lo que debe No entendí bien ese pedo Pero ya leímos el documento Continuamos Vaya, pues este güey escondido del jefe, ¿no? A ver qué hay acá Reconozco esta carreta ¿Dónde están los establos? Uh, del feo De la... Como la carroza de Oscar, ¿no? Bueno, empezamos en la campaña de Gears 4 Diría que está el feo ¿Y será el feo? Es otro Lo que es Lo voy a mentir Muy deprimente ¿Has sentido? Que cuando alguien te deja Eh, es Chos Y... Y no, Chos ¿Cómo te va, chico? ¿Te ves bien? Si es el feo, entonces Sí, claro que sí El buen y viejo Chos Porque estoy hablando ¡CGO, por aquí! Y otro documento Es increíble ¿Cuántos documentos Hay por explorar, eh? Tres en una sola aldea Maldición ¡Maldita Lina! La desgraciada Que llevó nuestra tecnología Ella tenía... Ok Nuevas normas del pueblo A ver, presten atención Solo se podrá salir De los muros del pueblo Si se tiene permiso Ahora habrá guardias por turnos Que patrullarán el muro Y lo vigilarán Todo el tiempo Si no hay suficientes voluntarios Para la guardia Se realizará un reclutamiento Las luces se apagarán Al anochecer Ok Armas Un rastreador Ok ¿Qué hay del otro lado? Ok, de aquí entramos Vaya que sí La campaña sí va a estar muy extensa, eh Hay que explorar bien, cabrón Para buscar componentes Documentos Ya saben, todo ese pedo La verdad que sí Va a llevar mucho tiempo Estar este... Recolectando todo esto Y... El quinto componente Vaya A ver si podemos Aumentarle algo al jack Eh... Pasivas ¿Qué es esto? A ver si podemos mejorar este Vamos a mejorarlo Nada más pide uno Bien A ver este... Mejorar Aquí sí pide tres Listo Este ya lo mejoramos Vamos a ver esto Si lo podemos mejorar... No, nos pide cuatro Nos faltaría uno Ya no Poco a poco Como les había dicho anteriormente En el capítulo Vamos a irlo mejorando Uuuu... ¿Qué es esto? Chivo, me tengo que acercar Oye... ¿Estás bien? Ah... Oye... Sí... Sí... Vayamos... A la granja de vapor Bien Y otro componente No manches... Son muchísimos componentes Que... Estamos buscando Que bienes... A menos nos... Nos está complicando el... El hallarlos Ahora sí vamos a agregar el otro Que nos hace falta Este de abajo Núcleo Mejoramos... Y ya tenemos mejoras de un nivel De todos Este ya... Este ya... Este ya... Este ya... Bien... Poco a poco... Ya estamos... Bien... Pues vamos bien... Es que brilló algo acá abajo Parece que eran las coctacs No manches... Este cabrón está muy escondido No mami... Ya... Pasamos más... Toda la pinche alea Explorando y... Bueno... Es que sí nos ha servido bien Porque hemos encontrado componentes Y... Y artefactos Pero... No... Pues ya veo que sí Que hay mucho tiempo Para estar explorando Todo este pedo Así parece... Tiene sentido... Pero implica mucha perforación El gusano gigante hizo la mayor parte del trabajo Mmm... Carne... Me pregunto si son de... De... De verdaderas... Este... De las que se pueden consumir O son de los pinches de Swarmac O de los animales estos Los pons... Los pons... Los ponsers... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ok... Hablar con el líder Ya estamos aquí cerca Ok... Pues tenemos atención Oye... Buscamos al jefe Tipo viejo Huele a cerveza ¿Lo has visto? Es él Kate Tío Muchos de la CGO Han venido a echar una mano Nunca pensé que te enviarían a ti Supongo que pensaron que me harías caso ¿Y tú qué crees? Necesitan un nuevo decorador Se supone que los alejaría ¿Qué tal te va con eso? No muy bien Un placer verte de nuevo, Kate Lo mismo digo, tío Ahora vete a empacar Tendrás que irte Ah, sí Mira, convencimos a las demás aldeas para enlistarse Son los últimos en resistir La CGO Forastero no importa Luchemos juntos contra estas cosas No... Es hora de terminar esta conversación Lo siento, jóvenes Conocen la salida La misma voz del Diers 4 Tío Mi madre está muerta Porque pensó que lo lograríamos sin alguien Así que adelante Échanos Pero si lo haces Pero si lo haces Regresaré Para enterrar lo que quede de ti De la gente detrás de estos muros Y creo que lo sabes Mierda ¿Con qué frecuencia atacan? Últimamente diario ¿Hacen eso todos los días? No, eso no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puras Botox! Vaya, como siempre La mala suerte es de Diers 3 ¡Vamos más municiones! Agarren lo que sea Mientras tanto Usen cuchillos Puños Y lo que tengan Y rompieron el muro inferior Elimínenlos ¡Una de destellos! No lo puedo dar, cabrón No, estoy malísimo A ver Tengo que acercarme un poquito más Para tener un poco más de ángulo ¡Me vas, cabrón! ¡Mames! ¡Se escapó! Puta No tengo munición No tengo ganas Pura pinche pistola Nos quitaron las armas Estos bellos de veras Necesito municiones No tengo municiones No tengo municiones ¿Dónde verga? Supone que tengo que dar municiones ¡Ah! Está el del arco ahí ¡Voltock! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estás sobreviviendo de aquí! ¡Bien! ¡Bien! Está sobreviviendo de aquí ¡Bien! ¡Bien! Nos hicimos huir, ¡bien! Ya está. ¿Qué? A ver, ven, ven, papá. Dios. Hummerbirds. Puta, ensayo. No mames, lo chingo, cabrón. Ahí está, cabrón. Lancer. Vamos, antes de perder más. Oscar, ven con nosotros. Tu gente no merece esto. Nos avancemos. Ajá. No manches, nos sacaron casi a todos. ¿Qué es esto? Un ATJ para Jack. Sí. Nueva habilidad contra trampa de descarga. No, qué chingón. Bien. Vamos a... Equiparla. Ya está. ¿Qué es esto? Área de descarga. ¿Qué esperan? No son municiones, cabrón. Uh, ya podemos agarrar armas, chingón. Lancer. 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 Poltok. Ya está. Ok. Tenemos que poner la trampa de descarga. Qué pendejo. Es así. A ver, ponla. Una mini. Mini rastrero, güey. Qué chistoso. Qué buena trampa. Está chingón. Vamos. Cuidado. Vienen más. Una vez más. Un municiones. Y otro... Componente, señor. Lleado desde este lado. Bien. Explosiones. Vamos, vamos. Qué pedo, me atoré. Ya está. Güey, qué pedo. Se está atorando mucho. Cuidado con ese dron. Están los supervivientes todavía. Bien. No, mataron al pobrecito, güey. No mames. Estos de su pinche madre. Mataron al pobrecito caballo, güey. Déjame. Déjame, cabrón. ¿Qué es esto? ¡Ah, pendejo! Ok. Esto va a ser como una trampa. Cuando se acerquen esos cabrones. Pero ya demasiado tarde. Mira, me di cuenta. A ver. Aquí hay algo. Hasta el resto de la puerta estaba cerrado. ¡Marsa! Retro. ¿No puedo agarrar las putas granadas? Ahí está. Retrolancer. Ya está. ¿No se nos olvida nada? No. Bien, continuamos. Ya. Paró. ¡Maldición! ¡Ay, carajo! ¡Al suelo un pisoteador! Verga, no mal. ¿Qué onda? ¿La quemó? No te aguantas tú, güey. Una granada. ¡Bien, güey! Que buena de verdad. Jack, haz lo tuyo. A ver, Jack. Cuál tan putero este, güey. Ahí está. No hay descanso. ¡Terminemos! No hay nada por aquí. Ni puta. ¡Ah! Oh, sí se viva trampa. Qué buena. Sí. Pero no creo que importe. Nos llevará meses recuperarnos de él. Mmm. Sigue terco. Hay más de la aldea por salvar. Vamos. Dios mío. No son tercos. Se activó el seguro. ¡Mmm! Estas armas. Sniper. Sniper. Sembar. Hay de todo, güey. Creo que voy a tener que soltar. Ah, aquí. Perfecto. Es lo que necesitaba. Generador. Vaya, cuántas municiones, cabrón. ¿Qué? ¿Drogshop? No, me quedo con esta. Esta me gusta. Otro componente, cabrón. Ya vamos para allá. Aguanta, aguanta, aguanta. Ok, ya estamos al full de las municiones normales. Generador. ¿Qué tengo que hacer? Oh, la trampa de descarga. Perfecto. A ver. Es que iba a agarrar como trampa, pero no era para dar energía al generador. Continuamos, ¿no? Que bueno. Que bueno. Escudo. No me dejaron esta. Por menos. Por menos. No me digas. ¿Taller? ¿Cuál taller? Derecho. Pues continuamos. Hay que avanzarla. Ay, siento que me estoy pasando varias cosillas por no explorar. Verga, güey. Falta uno, ¿no? Me lleva la chingada. Este cabrón. Me llevo... Esto. Me quedo con esto. Dejame saltar, cabrón. ¿No puedo saltar? No me digas que tiene que dejar esta madre. Ay, no, no. De este lado. Va, me sacaron a todos, güey. ¿De qué lado? No puedo. No. O sea, voy a tener que dejar esta arma. Pero... Oye... ¿Cómo bajaron? ¡Uh! Silverback. Perfecto. A ver... No me gusta cómo se traban las orillas Aquí está la jefa Oh, qué bonito que vamos a utilizar la silverback Qué chingón A ver, le sacó un chingo el tiro Tiene un retraso bien cabrón Guay, qué tiempo, güey Tiene un chingado de silverback Una patada Ah, güey, debe tirar la patada Supongo que va a abrir mi enemigo, gigante A ver, cohetes Oh, qué chingón Tiene muchos cohetes, güey A ver, no me olvide nada aquí A ver No me supone que tenemos el tiro avanzando hasta allá Pelería A la verga, güey Sí, miérgulo Ah, qué mala descarga bien ya está no podemos ayudarnos hasta despejar ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mierda! ¿Está ardiendo el cual del lugar indicado? A ver. Ah, creo que sí. ¡Vámonos, vámonos! ¿Va a chingar el chile o rato? ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Vámonos! 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 ¡Listo! ¡Salgamos y ayudemos al convoy! ¡Vamos! Si era buena idea que ahora me chileba, no sé que le vaya a matar. Es la fuerza principal. ¡Ah, puto de sangre! ¡Que si no te está, bro! ¡Vamos! 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 Tengo que dejar el chileba. ¿Puedo subir? A ver... ¿De dónde abrimos la pinche puerta? ¿Dónde subo? ¿Dónde carajo subo? ¡Chingao! A ver... No puedo pasar aquí... Menos aquí... A ver, aquí... ¿Quieres ayudar al convoy? Sí, pero... ¿Dónde verga subo, cabrón? ¡Ah, ya! Pendejo. Ok, a ver... Nos llevamos al chileba. Así que podemos utilizarlo. Pero no me mate. Vamos, así pasa. Sí, así pasa. Bien. Y bien. ¿Cómo abrimos? No. Me tiene que bajar. ¿Cómo abrimos? ¿Cómo abro, güey? ¿Cómo abro, güey? ¿Será que tengo que patear, loco? No, güey. ¿Qué pedo? ¿Dónde? A ver, aquí. No. ¿Cómo abro? No encuentro... Un interruptor o algo para abrir. No entiendo, cabrón. ¿Cómo abro, güey? No. ¿Es acá? No. No. A ver. ¿Cómo chingados abro la puerta? No entiendo. Es que no entiendo. No me dice dónde abrir. No, me deja abrir. ¿Ah, sí? A ver. Ya hay como que rasgaduras. No, güey. No. No. De plano, no. No encuentro con dónde abrir, carajo. ¡Ah! ¿Neta? Voy acercándome, nada más. ¡Vámonos! ¡Puta! ¡Puta! ¡Oh, oh! ¡Oh, Kate! ¡No! Se la van a llevar, cabrón. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Naciste para esto! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡No haces más! O sea... ¿Cómo es usted? ¿Qué reyos está pasando? Me volvió un Yubi. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¿Se puede controlarlo? ¡Ah, qué penezo! Me tiene que disparar a los malos, ¿no? ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡Bueno! ¡Esto es da misma voz! ¡Muy! 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 ¡Pruz! ¡Muy! ¡Oh! ¡La está pinchando, cabrón! Saca el cuchillo Oh, el guardián Ahí está Ahí está Oh, ese maldito es este güey Ahí está Ahí está A ver, seguimos ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Está aquí! ¡Oscar! ¡No! ¡Ay, no! ¡Entonces sí! ¡No! ¡La parte del E3! ¡No! ¡Gate! ¡No! 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 ¡No puedes ver esto! ¡No puedes verlo! ¡Entonces sí era Oscar, güey! ¡Lo siento! ¡No! ¡Sabía que era Oscar de su principio, güey! ¡No puede ser, cabrón! ¡Kate! Lo siento. Gracias por... salvarla. Claro. ¿Puedo sugerir que saquemos a esta gente de aquí? ¡Ey! más despacio. No, Fas tiene razón. Tenemos que irnos. ¿Pero qué? ¡Oscar está muerto! ¡Dale un momento! Tendrás un momento en el Raven. ¿Qué carajos te sucede? y nos tenemos que ir. Yo no voy. Disculpa. Desde hace meses tengo estos sueños. Pesadillas. Pero creo que eran mensajes. ¿Qué? Algo me... Algo está pasando conmigo. Era de tu abuela. Suficiente. No tenemos tiempo. Fas, reúne a estas personas. Ayúdame. Hay un lugar. En el norte. Creo que hallaremos respuestas. ¡No! De ninguna manera. Tenemos órdenes. ¿Irás conmigo? ¡Maldición! ¡Ustedes dos escuchen! Iré con ella. Si no apareces, ¿quién lo notará? Bueno. Le daré a Jack las coordenadas. No, Cabo. Volverás a Nueva Efira. Y es una orden directa. Bien, capitán. ¡Al diablo! ¡Tu orden! Esto no se trata de ti. Se trata de mí. Debo arreglar esto. Oye, cuídala. El collar. Es un símbolo, locos. ¿Y eso qué? Ella nunca elegiría ser nuestra enemiga. Sí, porque moriría por nosotros. Yo lo sé. Pero, ¿y si no es ella quien elige? Se pone cabrón esto. No sé ustedes, pero se veía más huevuda en el trailer de la E3 que aquí. No sé. Se veía más definido los gráficos y la cinemática. Bien. Quedamos nosotros. ¿Y qué tenemos aquí? Una salida de este maldito lugar. Gracias.